Bueno, desde las 3 y 30 de la mañana, las turbas del Frente Sandinista, junto con la J.S. y Antimotines, empezaron a atacar el tranque de los jóvenes que están en el Colegio San José. Atacaron por todos lados. Antes de eso, habían atacado el tranque de las esquinas, que lógicamente eran pocos, y lo desbarataron. Gracias por ver el video.